Hola, buenas tardes a todas, todos y todes, agradecemos infinitamente su paciencia y les pedimos una disculpa por el pequeño retraso en el horario. El día de hoy estaremos presentando el protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal y bueno pues les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el auditorio del instituto, así como que las personas que siguen la transmisión a través de las redes sociales del instituto y de la unidad de conocimiento científico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy para pues explicarnos, compartirnos de qué va este protocolo y la importancia de su conocimiento para todas las personas operadoras de justicia, nos acompaña Alonso Lara Bravo, quien es básicamente el autor de este protocolo. Él es licenciado por la Universidad de Guanajuato, maestro en derechos humanos por la American University Washington College of Law y tiene un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Profesionalmente se ha dedicado a la promoción, estudio y defensa de los derechos humanos, trabajó como abogado en el Centro de Derechos Humanos Victoria X y en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha sido defensor público penal y subdirector general en la Unidad General de Derechos Humanos de la Suprema Corte, donde colaboró con la actualización y emisión de protocolos de actuación para impartir justicia. Actualmente se desempeña como subprocurador de medidas de protección en la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato y pues le damos una bienvenida y también pues una disculpa porque no lo dejamos pasar puntualmente. Muchas gracias Alonso por estar aquí, por tomarte el tiempo y por venir de Guanajuato a tener este espacio con las personas defensoras del instituto. Muchas gracias. Te damos la palabra, si estás de acuerdo, por unos media horita para que nos cuentes sobre el protocolo. Muchas gracias. Buenas tardes, escucha. Buenas tardes todos, todas y todes. Es un gusto estar aquí, agradezco la invitación. Siempre es un honor estar aquí en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Creo que el trabajo que hacen las defensas públicas en todo el país, tanto a nivel federal como a nivel local, es una pieza clave para el Estado de Derecho, porque muchas veces, como yo que tuve la fortuna, el privilegio de ser defensor público, te das cuenta que es un dique para que luego se desborden otros poderes, como el poder punitivo. Y creo que es bueno decir esto en el marco de esta presentación, por el tema del que versa la presentación. Agradezco a la titular del Instituto, la magistrada Taísa Cruz Parcero, la invitación. Y también me da mucho gusto compartir aquí en la mesa con Sofía, con quien hace un trabajo tan cercano a los temas que… al tema concreto de este protocolo. Y creo que sí es necesario empezar por explicar, por dar una idea general de qué es un protocolo. Si nos acordamos hace 10, 11 años, tal vez 12, se emitieron los primeros protocolos para impartir justicia. Si no me equivoco, el primero fue el de infancia, bueno, el de niños, niñas y adolescentes. Y de ahí vinieron muchos otros, el de personas con discapacidad, personas migrantes, sujetas de protección internacional, casos de tortura y malos tratos. Y a partir de 2019 se empezaron a actualizar. No solo se actualizaron los protocolos de actuación, sino se emitieron unos nuevos. Este, concretamente, el protocolo para… sobre la legalidad de detenciones en el sistema penal, es uno de los protocolos nuevos que salieron apenas, o sea, no es una actualización de otro previo. Y cuál es la función o la finalidad de este tipo de documentos, pues servir de un apoyo principalmente para personal jurisdiccional, judicial, es decir, para jueces, juezas, magistrales, cualquiera que sea el cargo, personal jurisdiccional, no solo titulares, sino de otro tipo, en la resolución de casos concretos. Y los protocolos, al menos desde su actualización de 2019 para adelante, y obviamente este que es de nueva emisión, judicial, tiene una base muy clara, que es traer la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte a la aplicación de los casos. Pero luego se nos preguntaba, ¿y cuál es la diferencia entre un protocolo y un cuaderno de jurisprudencia? Es que justamente los protocolos de actuación siguen una lógica muy práctica, en donde se abordan momentos procesales muy específicos y que sirven para conocer cuál es el estándar jurídico más relevante o más actualizado o preponderante que debería servir para conocer un caso. Y por eso implica un gran trabajo, porque si uno pretende hacer una publicación que tenga los estándares jurídicos más relevantes y aplicables para el caso, pues debe tener muy bien mapeado cuáles son a nivel nacional e internacional. Porque obviamente que toma como base, lo dicho por la Suprema Corte, pero se complementa a través de estándares internacionales, que como ustedes saben muchas veces son extensísimos, aun cuando no tengan carácter vinculante, pues los órganos de tratados y otro tipo de órganos en general emiten criterios que son, tal vez mucho más protectores y el juego está entonces en cómo darles obligatoriedad. Esos son los protocolos de actuación y ahora Palmira decía que, soy parte del cuerpo redactor, así lo vería yo, porque este protocolo al igual que todos los demás, es un trabajo completamente en conjunto y les platico de manera muy breve cuál es el proceso para llegar a esta publicación, que bueno aquí no la tenemos en la mesa, pero quiero decir que está completamente gratuita en línea, dentro del sitio web de la corte, basta que uno le ponga el nombre de la publicación para encontrarla… gracias Ale, si está aquí físicamente… y cómo llegamos a esto, pues es un proceso largo. Voy a decir lo que no es, no es una ocurrencia de alguien que le interesaba el tema y decidió pensar qué cosas ponerle. Es un proceso que empieza de manera participativa, con un proceso consultivo en el que se realizaron grupos locales con gente, personas de poder judicial local, federal, con academia, con sociedad civil, con personas de fiscalías. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Que son las personas que están en la operatividad práctica, quien te puede decir cuáles son los temas más complicados para la aplicación del derecho, o cómo a pesar de haber ciertos… o muchos estándares sobre cierto tema, la aplicación en los casos concretos sigue siendo complicada, porque no es una novedad que pueda haber ya criterio precedente sobre tal, pero a la hora que tienes tu audiencia de control de detención, tal vez las cosas no sean completamente claras por las implicaciones jurídicas o las consecuencias que pueda haber. Y después de estos foros participativos, de estos grupos focales, se sistematizó toda la información por la Unidad General del Conocimiento Científico de Derechos Humanos, yo en ese entonces era parte de la unidad y hubo un equipo grande de trabajo participando en eso, concretamente de la Dirección de Acceso a la Justicia, que ahora veo algunas personas de esa dirección y me da mucho gusto. Y se identificó cuáles eran los temas más relevantes y uno de ellos fue la legalidad de las detenciones. Y eso quiero… lo relativo al tema lo voy a dejar poquito para después, ahorita quiero seguirme centrando en el proceso. Una vez que se establecieron cuáles eran los temas más relevantes con motivo de este proceso consultivo, se empezó el proceso de redacción, que el proceso de redacción se hizo desde la Unidad General de Conocimiento Científico, en el cual, repito, participaron muchos asistentes de investigación de esa dirección y la redacción estuvo a cargo a Alejandro Carrillo, que es un gran colega y de su servidor. Y así llegamos a un documento que, en el caso de este protocolo en concreto, trata de ser, y espero que así lo sea, muy didáctico. Está formulado a través de preguntas y respuestas y su intención no es problematizar, yo creo que problematizar el derecho siempre es atractivo, pero estamos hablando de documentos que intentan dar respuestas. Y si nos vamos al protocolo, luego me referiré a la estructura en específico, pero una pregunta que podríamos encontrar ahí, y su respuesta obviamente, es, ¿qué es la flagrancia?, ¿cómo se acredita?, ¿cómo se analiza judicialmente?, ¿cuándo una detención es discriminatoria?, ¿qué es un control provisional preventivo?, ¿qué supuestos no constituyen un control provisional preventivo?, ¿cuándo es legal inspeccionar un vehículo?, ¿cuándo es legal inspeccionar a una persona y sus posesiones?, si nos fijamos, son preguntas que se repiten en uno, otro y otro y otro caso, y ¿qué es lo que hace el protocolo?, contestar esas preguntas con los materiales normativos que son aplicables, ya sea una norma constitucional, una norma legal, o un precedente que puede tener fuerza vinculante u orientadora. Y así, es como el protocolo va desarrollando todos los temas, para llegar a este resultado, pues obviamente que pretende ser didáctico, que esa es la finalidad, para que sirva en la impartición de justicia, pues no es precisamente sencillo, uno tiene que estar seguro que lo que pone ahí, pues en realidad es el estándar jurídico aplicable, entonces para el equipo supuso estudiar toda la doctrina que había emitido la Corte en relación con legalidad de detenciones y luego trasladarla, hacer la formulación de preguntas para así ir haciendo una secuencia de los temas, de una forma coherente y poder ofrecer esto al final. Ahora me voy a referir al tema, ¿por qué es importante hablar de la legalidad de detenciones? ¿Por qué nos llegamos al punto de querer hacer un protocolo sobre esto? El sistema de justicia penal, como ustedes saben, se transformó radicalmente en 2008, cambiaron las reglas por completo, cambió la Constitución y creo que es el único tipo de proceso, de instancia que tiene una regulación más o menos distinguible desde la Constitución y es paradójico porque ya se inició en la novena época, ya vamos en la décimo primera y a veces se le sigue diciendo nuevo sistema de justicia penal, pero yo no creo que sea casualidad, es porque algunas cuestiones jurídicas, algunos temas de ciertos momentos procesales, de la interpretación de ciertos principios, pues siguen arrojando preguntas y yo no lo veo necesariamente malo, creo que un código o una reglamentación constitucional que tratara de colmar todos los detalles, pues caería bastante seguido en errores, en contradicciones, en lagunas y a mí me parece que la regulación del sistema penal desde la Constitución y luego a través del Código Nacional y de las leyes complementarias, siempre dio mucho margen para una interpretación, pero no una interpretación obviamente arbitraria, sino una interpretación apegada a los principios del sistema y que fuera coherente con todas las reglas constitucionales. Y en este contexto del cambio del sistema de justicia, 2008 hacia adelante, primero lo implementaron algunos estados, luego se sumó la federación y una de las cosas que se tenían como promesa, como esperanza, era que disminuyera la arbitrariedad, al menos la arbitrariedad policial, que aquí no voy a decir nada que no se ha conocido, que siempre se ha distinguido, siempre ha existido en nuestro país, y la arbitrariedad en la investigación y persecución de delitos. Y efectivamente si uno revisa las estadísticas acerca de, por ejemplo, aquí Sofía tendrá mucho más idea, las denuncias de tortura o de malos tratos o de cualquier tipo de violencia o agresión cometidos en el contexto de una detención, pues sí observaron cierta disminución a partir de que se empezó a implementar el sistema penal acusatorio. Pero eso llama la atención. Si en 2023 hicimos un proceso consultivo que buscaba detectar los puntos más problemáticos del proceso penal, porque el proceso consultivo fue así amplio, fue en relación con el proceso penal. Y nos arroja que el primer tema, o lo que más sigue causando controversia es la legalidad de las detenciones, te dice dos cosas, creo yo. Una, que en los hechos sigue habiendo detenciones ilegales, y segunda, que cuando una detención podría ser ilegal, tampoco queda completamente claro todo lo que se debería dictar o resolver en relación con la ilegalidad. Porque, bueno, si siguiera habiendo detenciones y todo lo relativo a la legalidad de detenciones estuviera completamente claro, fuera doctrina constitucional firme y sobre todo conocida, pues sería una operación relativamente sencilla ver cuáles son las consecuencias de la legalidad de una detención, o en qué supuestos es ilegal. Pero jueces, juezas, fiscales manifestaron que seguía siendo un gran problema. Y eso desde la operatividad, ¿qué encontramos desde el análisis de la jurisprudencia? Que en un periodo verdaderamente prolífico, diría yo, o de debate genuino, la Suprema Corte en su conjunto, y en específico la primera sala, aquí puede haber opiniones distintas, pero yo, esto es una opinión personal, ubicaría entre 2010 y 2015, se emitieron muchos precedentes relacionados con materia penal, bueno, en general sobre derechos humanos, pero sobre materia penal, y se empezó a desarrollar lo que se venía, o lo que se empezaba a cuestionar sobre el sistema acusatorio, y dar todas estas reglas que surgieron a través del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2016, que fue cuando se emitió. Y a mí, que me gusta el derecho penal, que lo he practicado, yo estaba completamente convencido, aparte de lo que nos había arrojado el proceso consultivo, que hacía falta darle más difusión a toda esa doctrina procesal penal que había emitido la Corte. Y que en lo relativo a legalidad de detención, se había dicho mucho, y ponerlo en un documento de forma que fuera accesible, que llegara a todas las personas operadoras de justicia, incluyendo por ejemplo a la defensa pública, pues iba a reportar resultados positivos en el sistema, porque a mayor observancia del derecho, incluyendo los precedentes, pues uno podría decir, mayor garantía de los derechos. Y fue un gran incentivo entonces, tener un resultado objetivo que te decía, la legalidad de las detenciones sigue siendo un problema, con, por otro lado, una doctrina bastante robusta, creo yo coherente, claro, con algunas salvedades en votos particulares, y en algunas resoluciones, pero me parece suficientemente coherente, como para traerlo a un protocolo y ofrecerlo con seguridad a una persona juzgadora, que se sienta en una sala como esta, y que le toca decidir de manera diaria si hay flagrancia. O sea, si algún acto llevado a cabo durante el proceso de detención, podría ser ilícito y podría generar, en consecuencia, pruebas ilícitas, y cómo es un pacto en el procedimiento. Y eso qué consecuencia tiene, pues sencillamente si una persona la pasa para que se ingrese al centro penitenciario o se decreta la inmediata libertad. O sea, lo que está en juego no es para nada cualquier cosa, así que creo que, si bien desde aquí no se deciden casos, o no da soluciones mágicas, sí llevo una parte importante de responsabilidad, de pretender ser un documento de apoyo a la impartición de justicia, y a la impartición de justicia penal, que ha sido problemática en muchas ocasiones. Explicado todo este contexto acerca del protocolo, quiero referirme un poco a su estructura, y a los temas que desarrolla, y cuál es la lógica que sigue. Cuando empezamos a hacer la investigación, ya que teníamos delimitado el tema, nos dimos cuenta que hubo un mar de precedentes. Y como les digo, pues fue revisar toda la doctrina constitucional en materia de detenciones, ver también cómo se… eso fue un reto, cómo se compatibilizaba con las reglas del nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio penal. Porque este desarrollo jurisprudencial empezó desde antes de la emisión del Código Nacional, cuando muchos asuntos todavía se decidían conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, o conforme al Código Procesal Penal de la entidad, que no era sistema acusatorio. Y algunas cuestiones que creo que sí, incluso esto es raro, que siguen siendo vigentes en la Constitución y en la ley, pero que han caído prácticamente en desuso. Por ejemplo, hablemos del caso urgente. El caso urgente creo, antes del cambio de sistema, era una institución ciertamente socorrida, porque daba como un espacio amplio a las fiscalías para actuar de ciertas maneras. Luego, cuando cambias un sistema acusatorio, en el que hay sistemas de guardias permanentes, en el que las audiencias se pueden desarrollar de forma remota, cumpliendo ciertos requisitos, uno se preguntaría, ¿en qué casos se va a acreditar o se va a actualizar la urgencia en los términos que le establece la Constitución y la ley? Es decir, el Código Nacional. Pero con todo, porque acá incluimos, por ejemplo, el caso urgente, porque está en la Constitución, es algo que puede suceder, porque está en la ley y hay que ver qué ha dicho la Corte sobre el caso urgente, porque además es importante ver cómo a través de la doctrina jurisprudencial se han puesto límites, sobre todo a lo que no se puede hacer. Y esto es algo que distingue, creo que este protocolo, más que reglas acerca de lo que deberían hacer las autoridades, la doctrina en materia de detenciones del sistema penal, es lo que los policías, las fiscales, los jueces, no pueden o no deberían hacer, como partiendo de todo lo que ha ocurrido. Y se divide en dos grandes bloques, este protocolo, pensamos en el equipo cuál es la mejor manera de estructurar toda esta doctrina, que era bastante amplia, por ejemplo, si uno consulta los cuadernos de jurisprudencia, pues hay uno solo relativo a flagrancia, hay uno que tiene que ver con puesta disposición inmediata, mientras que acá los tienes como temas autónomos dentro de un mismo apartado del protocolo, y le repito, eso con la intención de que sea suficientemente explicativo y que pueda servir para, antes de entrar a audiencia, que el defensor, que ya te llegó alguien, que te dice que tardaron cinco horas entre que lo detuvieron y que lo pusieron a disposición y que los policías dicen que fue necesario pararse a poner gasolina y que además encontraron una riña y que pues ellos decidieron que era buena idea parar esa riña y mientras que el inculpado o más bien el detenido los esperaba en la camioneta, bueno, cuáles son los criterios para decidir si esa puesta a disposición es inmediata o tiene una demora indebida, aquí lo encontramos y por eso está basado a través de preguntas y respuestas. Y en el capítulo uno, que tiene solo dos capítulos, desarrolla los temas principales de las restricciones a la libertad personal. La Corte lo ha hecho, creo yo, de manera muy metódica, ha esquematizado cuáles son las restricciones a la libertad personal y aquí no nos quedamos con las tres o cuatro que se den a la Corte, sino, o que vienen de la Constitución, no porque la Corte lo diga, sino cuáles son los temas relevantes relativos a las restricciones a la libertad personal. Iniciamos con detenciones en flagrancia y como ya les decía, explicando con A, B y C, ¿qué es la flagrancia? O contestando la pregunta, por ejemplo, ¿la flagrancia se actualiza días después de cometido un delito? Ustedes dirán, pues no, la flagrancia es inmediata, pero había códigos que establecían que hasta 72 horas después de la comisión de un delito todavía se podía considerar flagrancia. Y todo eso ha surgido del conocimiento de casos ante la Corte. O los controles preventivos provisionales, a mí la doctrina sobre este tema me parece que no ha estado exenta de debates, yo de hecho platiqué con Jackie Sáenz para pedirle su opinión, porque fueron asuntos discutidos en sala, luego llevados a pleno, a raíz de la acción de inconstitucionalidad que promovieron las NDH contra el Código Nacional de Procedimientos Penales y hay algunas diferencias sobre cómo en su momento se iría a interpretar los controles provisionales preventivos, pero también hay unanimidad que permite dar una guía muy clara acerca de qué es esto, porque el nombre no suena tan familiar y que dicho de una manera fácil son las facultades que tiene la autoridad policial para hacer inspecciones o para aproximarse o hacer inspecciones a las personas y que eso no sea arbitrario y no sea ilegal. Y creo yo que esta doctrina de controles preventivos provisionales parte de no sé si eso ya es mi interpretación, toma como referencia la doctrina de la causa probable que se ha establecido por la Suprema Corte de Estados Unidos y acerca por ejemplo de lo que significa una sospecha razonable y qué actos o qué indicios no podrían constituir una sospecha razonable de la comisión de un delito y más bien son prejuicios discriminatorios. Así es que en este apartado créanme que si ustedes tienen una detención por flagrancia que ha iniciado con el parto informativo del policía diciendo que vi una persona con tales características con cierta actitud que parecía que intentaba tal cosa le recomendaría verificar si esta detención es legal o no porque tal vez en una, dos horas o tres van a tener una audiencia de control de detención y tal vez eso sea la diferencia entre pasar a audiencia de vinculación a proceso o decretar ilegal la detención en su caso que la persona sea citada por otros medios. Les decía el caso urgente que me parece está no voy a decir completamente en desuso pero ya es bastante excepcional le ha puesto a disposición sin demor ante una autoridad competente y el desarrollo de la doctrina en este tema deriva de muchos casos que se conocieron en la corte donde entre lo que pasaba entre la detención material de una persona y que se le llevaba ante el ministerio público pasaban muchas cosas y mucho tiempo y eso hizo necesario distinguir a ver podemos poner una regla fija horas minutos pues se dijo no sería lógico más bien depende de los obstáculos bueno si hay una demora de los obstáculos fácticos y comprobables que pueda haber en ese lapso de lo contrario la detención no será lícita y eso podría acarrear la ilicitud de los datos de prueba o de los elementos de prueba en general recabados en ese momento la retención ante el ministerio público porque nos pareció importante parece hasta como casi una verdad legal que alguien llegue ante el ministerio público y si no implica delincuencia organizada el asunto pues va a estar ahí 48 horas porque hay facultad de detener hasta 48 horas y ahí la pregunta es necesariamente la persona debe durar 48 horas ante el ministerio público cuando hay una detención en flagrancia ahora cuáles son las condiciones que se deberían respetar cuando una persona está ante el ministerio público durante ese tiempo porque el ministerio público así lo interpreto yo es el primer garante de los derechos de una persona detenida mucho se puede pensar no pues el defensor porque al defensor le dan visa de volada pero antes de ver a la persona defensora llega ante el ministerio público y ahí le han de respetar una serie de derechos y no os voy a decir porque son muchos no ser incomunicada decirle que tiene derecho a la defensa leerle sus derechos y muchas veces creo que en las fiscalías no voy a generalizar pero se ve este espacio de las 48 horas como de que aquí mando yo y aquí nadie se mete porque son mis 48 horas y 96 en caso de que sea delincuencia organizada y hay estándares que limitan esa actuación arbitraria y acá están expuestos y por último dentro de este primer bloque el control de legalidad de detención y uno diría pues que no eso se trata todo el protocolo pero se refiere específicamente a los estándares relativos para la audiencia de control de detención es decir los medios por los que puede ser impugnada la resolución o el alcance que tiene la resolución lo que podría incidir sobre la licitud de datos de prueba como trasciende eso a etapas posteriores porque un problema que al menos en la práctica yo detectado no sé si pase en la defensoría federal es que ante la intervención de una serie de personas diversas en una causa pues tienes que el defensor hizo muy buen papel en el control de detención se decreta ilegal pero luego citan a la persona comparece y terminan utilizando datos de prueba en la fiscalía que se decretaron ilegales en la audiencia de control de detención o sea cosas que son muy de la operatividad práctica pero que creo yo debería no sé debería mandar un mensaje tanto a la judicatura como a todas las personas que participamos en el sistema de justicia de la diligencia que se debe tener al llevar una de estas causas y entender por ejemplo las consecuencias que hay de la audiencia de control para adelante y que no se limitan a ese momento procesal y ahora por último paso hablar del segundo apartado que es el de enfoques diferenciados porque si uno piensa en legalidad de detención pues piensa en la persona promedio quien sabe cuáles sean sus características que es detenida y que los actos que puedan suceder durante ese lapso le afectan de una manera estándar o de una manera común pero pues eso es falso porque dentro de la diversidad que tenemos prácticamente o sea en los hechos personas que se encuentran en posición de vulnerabilidad pues también resienten de manera diferenciada los actos cometidos o las arbitrariedades cometidas en el contexto de una detención y ahí se seleccionó pues había que poner también un límite obviamente que podríamos establecer una categoría muy extensa de temas o de perspectivas pero se eligieron seis que es la de género la orientación sexual identidad de género y características sexuales perspectiva de infancia adolescencia la de movilidad humana la de discapacidad y la intercultural ¿por qué? porque de acuerdo con la revisión de casos y con lo del proceso consultivo nos dimos cuenta que este tipo de asuntos con estas características particulares eran de los que presentaban más problemas como adicionales a los generales de control de detención que requieran una mirada diferenciada por eso se llama enfoques diferenciados y en cada uno de ellos se desarrolla pues cuáles son los estandes sobre todo internacionales más relevantes y aquí debo decir que una diferencia importante entre el primer bloque del protocolo y el segundo es que el segundo se basa sobre todo en lo que llaman soft law o criterios no vinculantes y esto creo que no es una mala noticia sino es la muestra desde una publicación creo de la importancia de mostrar la existencia de estándares que deberían ser aplicados en sede nacional y sin dar tal vez tanto peso a que no es criterio vinculante en términos de la ley de amparo de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o de la jurisprudencia de la Corte pero que te hablan de supuestos que se te presentan en las audiencias es decir ante la detención de una mujer ¿cómo se debe proceder? uno podría decir creo que es algo ya conocido entre todos y todas pues la inspección la puede realizar un hombre uno diría no y así como ese hay otros criterios relativos a género que deberían ser tomados en cuenta por ejemplo los insultos discriminatorios con sesgos de género que se hacen en el contexto de una detención una vez conocimos un caso en el que se detuvo a dos mujeres que eran pareja y nos contaron sus historias acerca de lo que habían vivido creo que esa fue mi interpretación porque era muy reiterativo lo más humillante para ellas fueron los comentarios durante la detención relativos a su orientación sexual y eso cómo puede incidir en la legalidad de la detención eso podría llegar de acuerdo con el nivel de sufrimiento causado a través de amenazas de insultos podría constituir malos tratos incluso tortura pues es algo que ya claro depende del caso concreto aquí Sofía tendrá mucho mejor opinión lo relativo a CIEX no normativas lo relativo a CIEX no normativas orientación sexual identidad de género y características sexuales me refiero porque pues se detiene una persona trans va ante los separos o como barandilla o las celdas de la policía preventiva la pregunta del policía es y dónde le ponemos en la de las mujeres en la de los hombres hay hay certeza sobre eso no y acá que lo que se dice según los estándares internacionales lo que se debe hacer es tal es verificar tomar en cuenta cuál es la identidad de la persona y a la par de eso cuál es el contexto de la situación de si habría algún riesgo insuperable de ponerle en el lugar que vaya de acuerdo con su identidad de género entonces no son temas que hayamos encontrado así a ver vamos a buscar la parte más complicada de la doctrina para toda complicarla más no, no, no es lo que se presenta cada día en el mundo real de las detenciones con una población diversa como la que tenemos en este país perspectiva de infancia adolescencia parece que el sistema no más que parece yo creo que el sistema de justicia para adolescentes está bien diseñado en cuanto a los límites que pone a las diferencias que marca respecto al sistema penal para adultos a su naturaleza educativa y no punitiva pero pues eso creo que no necesariamente permea la actuación de quienes intervienen en una detención por un delito y lo amedrentamiento que puede sufrir un adolescente las amenazas la incomunicación pues tienen consecuencias muy distintas para alguien de 13 años que para una persona mayor de edad entonces cuáles son los estándares diferenciados que se deben de observar y sobre todo en clave de lo que no se puede hacer lo que no deberían hacer tratándose de personas adolescentes y de la mano con ello qué pasa con niños y niñas ustedes dirían pues que no son sujetas de responsabilidad penal pero qué pasa cuando tienes un niño o una niña que de manera evidente o de manera muy probable cometió un delito y estás en una situación de flagrancia bueno no se le puede detener pero cómo actuar bueno hay que dirigir ante la institución competente y y estas cosas créanme aquí me imagino hay muchos defensores defensoras aunque nos dediquemos a la materia penal no siempre las tenemos claras y bueno que la detención estuvo involucrado o bueno una detención por delincuencia organizada van a un domicilio hay niños niños aparentemente también contando dinero el dinero que ustedes quieran y esto cómo incide en mi caso qué tiene que ver con la legalidad de lo que se hizo y al final de cuentas esto se vincula con lo que pasó con la legalidad de la atención de la persona adulta y yo les voy a decir garantizo pero yo tengo la certeza que es casi lo mismo que si tienen un caso de adolescentes de niños de cualquiera de estas perspectivas y van a este apartado del protocolo van a encontrar algún estándar útil porque todo está sacado desde los casos prácticos y es otra cosa que quiero resaltar del protocolo no sólo contesta las preguntas en abstracto o de forma general me refiero de un estándar sino que casi para cada tema trae algún ejemplo de la explicación práctica por ejemplo en el ADR 39 25 2015 pasó esto alguien iba entrando a la estación de metro le robaron la cartera salió corriendo y de repente ya no vio la persona pero dos minutos después pasó una patrulla que le dijo que había una persona corriendo con determinadas características hay flagrancia o no entonces ya de esa manera no dejas todo en lo etéreo sino ves cómo se aplicó a un caso concreto y no porque en esas resoluciones la corte ha sido infalible pero bueno algún estándar tenemos que tener y aparte alguna certeza que tenía yo como el grupo de redactores presentes eso ya es cosa juzgada entonces si algún ejemplo vamos a poner pues vamos a poner los que son cosa juzgada y por último tres perspectivas más movilidad humana pues no es una novedad que hay un fuerte flujo migratorio en nuestro país que el Instituto Federal de Defensoría Pública hace una gran labor en relación con la asesoría jurídica y la defensa de personas migrantes y hay estándares diferenciados para quienes se encuentran en movilidad humana para personas extranjeras entonces ahí por ejemplo se desarrolla la importancia del derecho a la notificación y asistencia consular y las excepciones que esto podría tener cuando la persona más bien lo que busque sea protección de otro estado en cuanto a perspectiva de discapacidad se hace una breve introducción de cuál es la situación actual cuáles son los estereotipos en relación con por ejemplo las conductas antisociales de las personas con discapacidad y la peligrosidad que se les adjudica o que se les atribuye por alguna discapacidad intelectual por ciertas reacciones que tienen aunque objetivamente no haya ningún indicio de que podría haber un delito o podría estar en riesgo alguien y como hay ese estigma y a partir de ello pues qué información dar una persona con discapacidad sobre todo para los casos discapacidad intelectual o psicosocial en caso de una detención qué ajustes realizar que pueden ser desde ajustes físicos o de otro tipo durante el proceso de una detención y no sólo cuando se llega a la sala de audiencias parece que cuando se llega a la sala de audiencias llegamos al escenario más amable del contexto de una detención pero pensemos en todo lo que hay después qué ya te esposaron qué ya te subieron a una patrulla qué ya te pidieron muchos datos ya te llevaron a una celda ya te pasaron con el ministerio público tal vez antes de que llegara la defensa y en todo este contexto qué relevancia te podría tener una diversidad funcional y por último la perspectiva intercultural que sobre eso me parece hay un gran desarrollo por parte de la Suprema Corte yo que participé en la revisión de casos puedo decir que detecté muchos amparos directos atraídos en la corte entre dos mil seis o dos mil siete y dos mil doce podría decir ese marco de referencia no sé si de una cuestión de política judicial en la que se empezaron a traer asuntos que tenían que ver con personas indígenas y con procesos penales y se desarrolló de una forma bastante sólida diría los derechos que tiene una persona que se autoescribe como indígena en el contexto de una detención en el contexto de un proceso penal el derecho a la interpretación la autoescripción en sí misma vista como un derecho y cuál es cómo funge como criterio diferenciador o como criterio elemental para considerar a alguien como indígena y la relevancia que podría tener un sistema normativo interno un uso una costumbre una práctica cultural con miras a la legalidad de algo que ha sido realizado y que se considera un delito esta es la estructura del protocolo espero que esta referencia general cause un poco de interés tal vez no sea una lectura de buró pero sí creo una lectura que podría ayudar para antes de entrar a audiencia para preparar una audiencia para hacer tu recurso cuando la o tu amparo cuando la resolución no te favorezca cuando vayas a entrar a audiencia intermedia y te des cuenta que si bien no se alegaron algunas cuestiones en el control de detención hay ahora elementos novedosos que te permite sostener en audiencia intermedia que hay ilicitud de pruebas desde la detención y que trasciende hasta esa etapa espero que lo puedan consultar está disponible a mí me da mucho gusto verlo ya impreso que aparte creo que quedó bonito los protocolos siempre han sido muy amigables en su presentación yo agradezco termino con esto con todo el apoyo agradezco enormemente a Ale Ale Rabasa que está por todo el apoyo que dio durante el proceso de creación de este protocolo porque una vez que quedó como una decisión que esto se iba a hacer siempre el equipo que lo hicimos tuvimos todo lo que necesitamos apoyo suficiente para investigación tiempo para escribir tranquilidad para escribir que creo que quienes trabajamos en cualquier oficina sabemos que luego lo que menos hay cualquier oficina que tenga más de cinco personas pues implica convivencia y Ale siempre garantizó eso y creo que el resultado se puede ver acá te lo agradezco mucho Ale y todo el apoyo también de Alex Alex Carrillo que no está acá pero hizo un gran trabajo y todo el equipo de investigación algunas de las personas están aquí y también agradezco la invitación nuevamente al Instituto Federal de Defensoría Pública para mí fue un orgullo trabajar en esta publicación y hasta aquí la dejo para los comentarios y lo que venga muchas gracias muchas gracias Alonso que bueno ya decíamos hoy es su procurador de medidas de protección en la Procuraduría Estatal de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de Guanajuato por compartirnos esto esta experiencia y este contenido y bueno antes de darle la palabra Sofía de Rovina que es la titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura quien va a hacer algunos comentarios sobre el protocolo pues quiero agradecer la presencia de Alejandra Rabasa Salinas que es la titular de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte Justicial de la Nación la verdad es que sí agradecemos mucho Ale porque gracias a ti se generan estos espacios y bueno eres una de las grandes impulsoras de esto entonces bienvenida ya sé que llegaste mucho tiempo pero no queríamos dejarlo de mencionar y bueno sin más darle la palabra a Sofía para sus comentarios Muchas gracias y me sumo al agradecimiento a Alejandra y a la unidad en general porque no solamente con este sino en general siempre ha sido gran aliada y que además ha puesto a disposición de la defensa muchos de los materiales y espacios que han construido desde la Corte y siempre agradecidas por eso y además es un gusto que esté acá Alonso Lara que no solamente redactor del protocolo sino que con su experiencia creo que deja muy claro la importancia que tiene que tener en lo práctico este tipo de materiales y creo que si bien ya lo decía Alonso pero este protocolo está pensado para personas juzgadoras cuando lo ves y mucho de la metodología con la que está incluso llevándote con preguntas creo que lo hace que sea un material que sea fundamental para la defensa y que puede construir un elemento indispensable al construir las diferentes estrategias de defensa sobre todo en un momento fundamental que tiene que ver con la audiencia inicial como un momento en donde además se pueden hacer valer violaciones a derechos humanos en un momento muy pronto del proceso y que no implique que trasciendan estas violaciones con todo lo que implica ya lo decía Alonso dentro de las cosas que procuramos dejar atrás con el anterior sistema era justamente estos casos que seguimos todavía teniendo en donde después de una detención arbitraria después de tortura se seguían procesos además en prisión preventiva arbitraria en prisión preventiva perdón muchas veces de manera arbitraria que se han prolongado por el tiempo sin que haya la posibilidad de que de manera tan temprana un juez de control pueda funcionar realmente como un garante de los derechos de la persona y atender el alegato de tortura de detención arbitraria o de otras violaciones a derechos humanos en un momento en donde el proceso apenas está comenzando entonces me parece que es fundamental y celebro mucho que entre los nuevos protocolos se haya incluido este y celebro mucho también la posibilidad de que se presente acá con las y los defensores como un llamado a que este tipo de herramientas puedan también ser parte de lo que se utilice para garantizar la defensa adecuada y todo lo que conlleva y bueno además es sumamente relevante como ya lo decía todo el capítulo segundo que nos permite sobre lo que hemos hablado en muchos otros espacios acá desde la defensoría en qué es lo práctico de hablar de enfoques diferenciados y cómo realmente y esto estoy segura que todas y todos lo ven en la práctica en cómo sí afecta de forma distinta a una persona migrante a una mujer a una niña a un niño o adolescente las diferentes violaciones a derechos humanos pero acá está de una forma muy práctica de eso que implica qué se ha dicho y qué se puede argumentar y eso me parece fundamental y bueno dicho eso como ya refería me parece que sí es fundamental enfatizar en la relevancia que tiene la audiencia inicial y en particular el control de legalidad de la detención como un espacio fundamental para garantizar los derechos humanos no solamente a la integridad en actos de tortura a tratos crueles sin humanos o degradantes sino incluso frente a otras violaciones a derechos humanos y en eso lo retoma el protocolo en los casos hasta donde alcanzó a llegar pero incluso se han profundizado por ejemplo en sentencias de la corte interamericana en el caso Reyes Rodríguez y Alpizar que señala en particular como el juez de control encargado de resolver sobre la situación jurídica del detenido o imputado ya sea para dejarlo en libertad o para dictar alguna medida cautelar al ser la primera autoridad imparcial con la que tiene contacto la persona detenida con independencia a la fiscalía a los elementos de la fiscalía o los policías debe de ser el primer garante de sus derechos y en ello está la posibilidad de cumplir con las obligaciones por ejemplo de investigar actos de tortura de acuerdo a la convención interamericana y a la convención universal pero también de garantizar el derecho a la presunción de inocencia a un juicio justo y a muchos otros derechos que verán relacionados en el protocolo y es por eso tan relevante considerar la posibilidad de que en esta audiencia se hagan valer las violaciones a derechos humanos el protocolo ya lo señalaba Alonso señala los momentos en donde se puede realizar el control de la legalidad de la detención que sobre todo tienen que ver con casos de flagrancia y caso urgente se puede entrar a debatir y a problematizar si el que no se pueda realizar por ejemplo el control de la legalidad de la detención en un caso en la que hubo una orden de aprehensión pero aún así estuvo sujeta la detención a violaciones es correcto o incorrecto que se puede hacer pero más allá de eso sobre todo cuando acá en la defensoría saben todas y todos ustedes que la mayoría de los casos siguen siendo detenciones en flagrancia aunque varios organismos internacionales han dicho una y otra vez que debería ser de forma excepcional que la mayoría de las investigaciones tendrían que conducirse digamos conducirse investigaciones que posteriormente generaran órdenes de aprehensión la realidad es que sigue siendo la mayoría de las detenciones bajo el supuesto de flagrancia y ahí bueno hay toda una serie de elementos que se pueden analizar como ya decía Alonso incluso respecto de qué delitos pueden permitir que exista flagrancia o no la corte ahí también ha avanzado mucho en señalar por ejemplo como el delito de trata no podría ser percibido en su momento como flagrancia y eso es sumamente relevante porque también permitiría justamente un alegato de este tipo considerar ilegal la detención cuando se argumenta por flagrancia y también hace toda una serie de planteamientos y recuperación de los estándares y de los señalamientos que ha hecho la corte respecto a los controles provisionales preventivos que me parece también fundamentales como parte de los argumentos que pueden ser de la defensa y que además en determinadas condiciones que están muy claras establecidas pueden generar que la detención sea declarada como ilegal pero incluso en caso de que se considere que es legal se puede argumentar la exclusión de determinados medios de prueba y eso también es central porque implicaría la posibilidad de que en momentos subsecuentes no fueran introducidas pruebas que pudieran haber estado relacionadas con momentos que si bien quizá por ejemplo no ocurrieron en la detención si en momentos inmediatos posteriores como la retención indebida que ese es otro de los elementos que podría ser sujeto a controversia y problematización respecto a que tanto la retención pudiera generar una ilegal detención lo que ha resuelto la corte es que son momentos diferentes pero aún así pruebas que se hubieran generado en esta retención si tendrían que ser declaradas inválidas y por lo tanto no ser parte del proceso y eso también resulta central en el análisis y bueno decir que frente a eso y en la parte que corresponde más a lo que nos toca ver desde la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura que por acá está también el equipo que es constantemente quien revisa las denuncias que las y los defensores nos hacen llegar y que dan cuenta que sigue siendo una realidad sobre todo en los momentos de la detención y por eso es tan relevante poner el foco en este momento y lo que hemos encontrado es que si bien como decía Alonso ha disminuido mucho el uso de la tortura para obtener una confesión eso no ha hecho que se elimine por completo y por lo tanto sigue siendo indispensable atender a cuáles son las consecuencias de que exista tortura en los diferentes supuestos incluso cuando se comete como forma de castigo que es una de las finalidades que también suele estar presente y que además por ejemplo en casos en donde haya un enfoque diferenciado también es fundamental la tortura por ejemplo con efectos discriminatorios a migrantes en donde cuando escuchas las declaraciones de los policías que refieren por ejemplo esto te pasa por haber llegado al país nos da cuenta de una finalidad muy asociada a un motivo de discriminación o cuando se escucha o se observa que las declaraciones de los policías respecto de una mujer detenida acusada de trata son esto te pasa por vender tu cuerpo pues de nuevo nos da cuenta de que estos actos de tortura o de trato crónico no degradante están asociados muchas veces también con una finalidad discriminatoria y en esos casos aún incluso cuando no generan una prueba de forma directa cuando no sean realizados para obtener una confesión por ejemplo si nos pueden hablar de un análisis que puede ser referido ante el juez de control que haga ver cómo la tortura en conjunto con otros elementos como la posible detención arbitraria hablan de un actuar ilegal de la autoridad y que incluso podría generar restarle por completo fiabilidad al informe policial homologado y con eso hemos visto varios casos que han llevado personas defensoras de este instituto que ha sido fundamental porque saben bien que el informe policial homologado es una de las pruebas principales sobre todo en casos de flagrancia y eso ha generado que al restarle fiabilidad por considerar que la autoridad actuó de forma contraria a los derechos humanos sea excluida y eso genere justamente que se declare ilegal la detención y la libertad de la persona y por eso me parece fundamental entender este momento como un espacio central para generar la garantía de los derechos ya sea que se declare como tal de ilegal la detención o ya sea para excluir las pruebas y cierro finalmente diciendo que de un análisis muy preliminar de justas audiencias iniciales que en casos en donde se ha llevado la defensa por parte del Instituto Federal Defensoría Pública en casos en donde además nos hicieron saber a la Secretaría Técnica que existía un alegato de tortura y se presentó denuncia respecto de estos hechos encontramos que pues prácticamente en la mayoría de los casos en donde se alegó la tortura generó que se diera vista de estos hechos al Ministerio Público para investigarla esto es fundamental porque es algo que se ha ganado en los hechos y que nos da cuenta que es tan relevante hacer esta declaración pero también en los aunque fueron pocos los casos en donde se declaró ilegal la detención el 14% del total que analizamos de estos 14% prácticamente en el 8% de estos casos fue porque hubo un alegato de tortura y detención arbitraria que de nueva cuenta pues nos habla cómo es un espacio tan relevante para hacer valer estos derechos humanos el resto de este 14% tuvo que ver con la falta de pruebas y en ese sentido solamente cerrar diciendo que la invitación a tener el protocolo sin duda puede generarnos problematizar y la parte positiva de la defensa es que siempre podemos buscar cómo cuestionar y generar nuevas rutas pero sobre todo también ver todo lo que se ha avanzado y se ha avanzado mucho y hay estándares muy relevantes y que con eso nos permita tener a la mano los mejores argumentos para hacerlos valer en los diferentes momentos que garanticen la defensa adecuada de las personas y más aún cuando están los derechos humanos en juego y más aún sobre todo cuando son personas en una especial situación de vulnerabilidad así que de nuevo agradecerles mucho la presencia y a todas quienes están por acá en este momento muchas gracias Sofía y bueno quisiera pasar el micrófono Alejandra Rabasa la titular de la unidad de conocimiento científico un poco para que nos comparta sobre este protocolo muchas gracias Palmira pues más que compartir sobre el protocolo porque creo que no puedo agregar nada más gracias a la excelente presentación de Alonso y los comentarios de Sofía solo quiero agradecer muchísimo a la magistrada Cruz Parcero a Palmira por abrirnos este espacio porque pues no habíamos presentado el protocolo o sea hoy es la primera vez que se presenta y quiero agradecer muchísimo los comentarios de Sofía también porque no me imagino la verdad se lo digo de verdad no me imagino un lugar mejor para presentarlo un lugar como más emblemático y que para nosotros sea más importante porque es un protocolo de control judicial sobre todo en las detenciones pero para nosotras queremos que sea empírico queremos que ya lo explicaba Alonso Lara queremos que está diseñado y escrito y pensado por Alonso para que tenga un impacto práctico para que pueda tener un impacto práctico y creo que pues donde se mueve el sistema y donde como lo decía Sofía ahorita desde la defensa donde se puede siempre estar buscando nuevas rutas nuevos argumentos o como decía un día la ministra Piña donde se reta el sistema es aquí entonces para mí pues es un me alegra muchísimo esta oportunidad gracias Taísia gracias Palmira Sofía de presentarlo aquí está por supuesto a la disposición de todas de todos ustedes en versión electrónica pero también pueden escribirnos a quien le interese tener la versión impresa y con muchísimo gusto se los hacemos llegar pero sobre todo quiero aprovechar este espacio pues para hacer un reconocimiento que me faltan palabras Alonso Lara por el trabajo que hizo para este protocolo yo tuve el honor así así lo veo tuve el honor grande de que Alonso formara parte del equipo de la unidad general de conocimiento científico y derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia y cuando él propuso hacer este protocolo ya explicó el proceso consultivo del cual derivo también es importante mencionar que hubo ahí una coincidencia con el grupo de trabajo con la visita a México del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria entonces además de todo este protocolo la ministra presidenta cuando nos reunimos con el grupo de trabajo donde pues el Instituto de la Defensoría Pública aportó información que era absolutamente aterradora y fundamental la ministra presidenta ofreció bueno comprometió más bien que íbamos a hacer este protocolo también para demostrar el valor la importancia el peso y cómo tomamos en serio las observaciones de este grupo de trabajo donde pues quien lea los informes se dará cuenta de que es bastante aterradora inadmisible horrible toda la realidad en México alrededor de las detenciones arbitrarias que va sobre todo está en el sistema penal acusatorio en este caso pero que va mucho más allá está toda la parte que el grupo de trabajo hace los vínculos entre desaparición de personas y detenciones arbitrarias tortura como lo mencionaba ahorita Sofía toda la parte de los registros toda la parte de los registros detenciones por autoridades militares detenciones migratorias en estaciones migratorias y el componente de enfoques diferenciados o interseccional pues que han resaltado también en la preocupación del grupo internacional como pues una situación muy muy grave de violación sistemática permanente de derechos fundamentales y el tema se cruza con el comité de desaparición con muchos muchos otros creo que que el tema no se agota definitivamente definitivamente no se agota pero pues yo creo que el trabajo que hizo Alonso que coordinó Alonso que dirigió que escribió que pensó que organizó y también agradezco muy especialmente a Jorge Carrillo el trabajo de alianza con Alonso para crear este protocolo pues es un avance importante para al menos poner en claro sobre la mesa este mapa de cuestiones preliminares para el control judicial de las detenciones cuando lo vean van a ver que además al final está toda la revisión bibliográfica que incluye todos los precedentes la jurisprudencia constitucional pero también están todas las resoluciones emitidas por el sistema universal de derechos humanos o sea creo realmente el mérito no es mío el mérito es de Alonso de Jorge que es un trabajo entonces creo que puedo echarle todas estas flores así que creo que realmente es un documento que para quien litiga estos temas para las autoridades judiciales pero también para quien se enfrenta a ellas es una herramienta realmente con un valor empírico no es yo sí diría a diferencia de lo que sí es una consulta de buró y pues nada me siento muy muy orgullosa de haber podido estar cerca de Alonso y de haber podido dar algún apoyo para que este protocolo surgiera pero el mérito es suyo entonces quiero hacer este reconocimiento Alonso de verdad muchísimas gracias por todo este trabajo y pues aquí está para que ustedes puedan utilizarlo y por supuesto regresarnos si hay cosas que nos faltan si hay cosas que debemos modificar corregir etcétera y siempre estamos interesadas en escuchar si hay otro tipo de materiales y recursos que podamos hacer y producir para que sea útil para la defensoría pública también pues para eso es entonces pues muchas gracias Taísia mira Sofía por la oportunidad de presentarlo aquí a todas las personas que se han interesado aquí presencialmente y remotamente en estar al consejo consultivo que acompañó el protocolo a Sofía por sus comentarios y otra vez pues Alonso Lara muchas, muchas gracias Muchas gracias Ale creo que tus palabras nos permiten enmarcar esta presentación y esta realización del protocolo como una de las respuestas institucionales desde el poder judicial frente a problemáticas graves que se viven en nuestro país y bueno pues también desde acá creo que nos toca entonces también pues aplicar y hacer uso de esta herramienta tan importante y sobre todo eso frente a esta problemática pues el compromiso de la defensoría para continuar pues trabajando en la defensa de los derechos de las personas usuarias de nuestros servicios pues sin más queremos agradecer muchísimo la presencia de las personas servidoras públicas del instituto que nos acompañaron en el auditorio también a todas aquellas que nos siguen a través de la plataforma Teams que están en nuestras delegaciones al interior de la república y quienes siguieron la transmisión a través de redes sociales muchas gracias Alonso por venir hasta acá gracias Sofía y gracias Ale así como las personas titulares y a la dirección general a la magistrada Taísia Cruz Paracero por este espacio buena tarde aplausos aplausos a la